El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. El Cielo se muestra de polvo y el sol no será más que un recuerdo lejano. ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Tírale esos trastos! ¡Todo se ha vuelto! 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 ¡Os rachacaré ante todo el que esté observando! ¡La tierra se elevará y el sol se oscurecerá! ¡Todo se ha vuelto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es nuestro final. No, es el único que está acabando. ¡Vamos! ¡Niños, cariño! Hoy sí que hemos salvado el mundo. ¡Viva!